Tú sabes que tú tenías que haber estado, hablando de internet, tú tenías que haber estado en estos días pasados afuera, compadre. Porque yo estoy seguro que con el voto, bueno, tú eres todavía presidente, pero si tú fueras ciudadano, con el voto tuyo, nuestro alcalde hubiera salido del alcalde. Mi hermano, me pongo a mirar la televisión, los colores locales, y sale la niña de Atocha. Sale la niña de Atocha, con una camisa y otro, él sale con una camisa y me cago en la madre que compré una camisa a ese niño. Pero más, mi hermano, la del traductor. Tú estás hablando de la entrevista de Jim Castillo. La camisita del traductor, y yo diciendo, oiga, pero ¿para dónde ustedes van a hacer política vestido así? ¿A dónde ustedes van a hacer política con esa fachada que ustedes... Este no pudo... Tú no pude prestarle la camisa. No, pero es que el traductor fue de ahí, del canal. Él no lo llevó. Cállate la boca que se mía, no, Dios. Bueno, y yo digo, dentro de mí, Aceres, le hacen la... Mira, Aceres, porque la gente... Tú no puedes, no te desvíes por lo que está hecho. Mira, le hacen la pregunta a él. La pregunta en inglés se la hacen a él, Sachi. Él está oyendo lo que le están diciendo. Si tú estás entendiendo lo que le están diciendo, ¿tu rostro lo dice? Claro. ¿Verdad? Él se queda, mira. Ahora Sachi va a leer inglés a mí, y yo le... ¿Cuál es el rostro de lo que tú no estás entendiendo? ¿Este? Y al momento de leer el traductor, ¿qué dice? El traductor le dice a él. Y entonces dicele él, dicele él al traductor, dicele él al que lo está entrevistando. Yo, no es mi primer lenguaje. Yo lo entiendo. Lo hablo, lo que pasa es que siempre utiliza un traductor para que no se vende el mensaje. Mi rey. Y entonces, ¿para qué tú quieres sombra al lado tuyo? No, pero... No, pero... No, pero... Es como decir... Es como decir la técnica en la técnica, porque sin técnica... Mira. A serio, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo... Debe mandarle un mensaje, no, vea. Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy... Yo admiro a las personas que se superan. Admiro a las personas que quieren, dejan de ser de una manera para querer ser de otra. Yo soy adicto a reinventarse, ¿sabes? Y cuando veo que alguien quiere ser de una manera y a otra. Pero... Deja ya. Deja ya de... Deja de soñar. Deja de soñar. Eres lo que eres. ¿Qué cosa eres? Un creador de contenido. Eres muy bueno haciendo eso. Crea contenido. Una cosa es... Querer... Hacer algo... Para ir viendo a los demás. Y otra cosa es querer hacer algo... Que te hace bien y no se lo hace de los demás. Ve a lo tuyo. ¿Tú te imaginas tú? Tú te imaginas, mi rey, si a ti te hubiesen dado... Ese, ese machete. Víngase, de ahora yo, cojo la lotería, me pongo a... Ya, el presidente, José Manuel, alguien que estudió conmigo va a decir... Alguien de la primaria que me vea eso va a decir... ¿Qué droga la que tú estás haciendo? ¿Qué eres? ¿Tú sabes que tú eres, José Manuel? ¿Eres? Ay, cojo. Eso es, a mí yo nunca más he visto... De momento... En la fase que estoy... Y de momento con un vestido... Un domingo ir a la iglesia. Hablando de un domingo ir a la iglesia. Es que... Es que esto se llama, mire... Esto se llama... El báster con el de ten. Ya la vi en la cosita. El caballero que eso es... El bullying es malo. No, ya. No, ya, el bullying es malo. El bullying es malo. Pero aquí estamos para construir, no para destruir. No hay un problema que nosotros no queremos que tú no lo seas. Es que te estás moviendo a sufrir por lo que tú quieres. Y no hay necesidad de eso, compadre. Ya tú lo viste. Quedamos con un psicólogo. Vámonos juntos en el mismo lugar. ¿A ver qué es lo que te está provocando? Sé de esa manera. Y por eso, ¿entiendes? No, vamos. Vamos. Dime, querida, te puedo escribir y llamó los ojos. Tú ahí estás psicólogo. Tú estás diciendo... Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya tú llevas un profesional. Oíste, mi rey. Tú llevas un profesional. Él ahora está de vacaciones. Él ahora está por Hawái. No sé por dónde está. No, no, no está de vacaciones. Él, 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 él se lo tiene que haber llevado bien lejos. Porque eso lo llevaba en Miami. Él, antes que pase algo, antes que él de verdad, él se saca por un lado. A eso lo tiene que haber lejos, porque él le dijo, muchacho, tú no vas a ir. Ha intentado de todo. Y ya, y no. Mi rey, hacer eso. Como un influyente. No, no, eso está mal. Las cosas en la vida están bien repartidas. Vamos. No es malo pedir ayuda, compadre. Escríbeme al Instagram ahorita. Que vamos a ir al mismo lugar. No me caso a mí.